y ya no queda nada para que finalice el partido Mike la bala a Jaramillo, coloca el balón desde los 11 metros sabe que es una gran oportunidad para certificar sus competencias y para que todo un país le reconozca sus conocimientos y sus capacidades hay tensión en el ambiente, su cara lo dice todo es consciente de lo mucho que hay en juego Mike la bala a Jaramillo, patea el balón y... gol, 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 gol márcate un gol y certifica tus competencias desde el Seguyen inscríbete ya